hola amigo en este vídeo que habla nuevamente de las viguetas pretensadas para ser exacto hace 27 años en el año 1993 no sé si me acuerdo pero ahí vi unos albañiles que usaron la vigueta pretensada de 6 metros de largo hice una pared en un borde y hice un agujero en otra pared allá a 6 metros 5 metros 80 sería más o menos tal en la abertura y le pusieron los puntales una sola vigueta pusieron arriba y le pusieron puntales o sea 3 puntales sería y levantaron pared arriba un metro metro 20 en la pared le sacaron los puntales y ahí yo vi y dije yo la utilidad de la vigueta le hicieron una viga o sea 6 metros prácticamente así aéreos aéreos para abajo pasaban diríamos los clars no una fábrica y de ahí yo empecé a usar la vigueta pero ellos hicieron una vigueta yo siempre uso dos viguetas y para ser columna aérea vigas aéreas y vigas aéreas la otra vuelta un chico de acá de córdoba un seguidor subió un vídeo que está haciendo las casas con viguetas también no me subió el vídeo por eso yo es muy buena utilidad las viguetas porque salen económica y rápida para hacer una casa porque hace una viga lluvia blanca es de viga y columna las dos cosas por eso acá lo que voy a hacer acá es yo siempre uso dos por ejemplo como hice este seguidor acá yo acá por ejemplo le hago dos vigas para columna columna pero le cortamos esto lo cortamos acá medimos 20 centímetros y lo cortamos con la moda de la casa lo cortamos y fácil cortar con la moda y de que así le cortamos y lo enfrentamos no eso es la columna una columna por ejemplo una columna de 3 metros 40 usted quiere hacer una casa de 260 una una vamos a una casa de 260 de alto tiene que enterrarle 70 centímetros 80 pero antes hacer la base vamos a ver cuatro patas vamos a hacer cuatro columnas no tenemos que hacer dos arcos diríamos dos arcos de 6 metros con la viga y las dos columnas de 2 metros 80 más o menos 60 tenemos que hacer las cuatro patas diríamos no cuatro zapatas bien lo podemos hacer afuera o en la misma zapata en el pozo me parece que escuadrar bien primero como si fuera una casa escuadrar hacer los ángulos con los hilos bien conviene a los hilos tensados y con el metro por ejemplo si lo hacemos 50 centímetros no el pozo a 50 centímetros del nivel del suelo tenemos que acabar 70 centímetros abajo entonces esto va a tener un metro 20 del nivel del del hilo entonces ya tiene un metro 20 la pata o sea que tiene que ser una una zapata abajo un piso diríamos en el pozo 20 centímetros de hormigón abajo con hierro como si fuera zapata toda la vuelta y le está en el aire donde sienta no eso es que queda el nivel quiere decir esa pata donde va a apoyar la vigueta la dos vigueta esta no porque si no se va a enterrar no se tiene que tener algo una base es apoyar no así me explico muy bien como yo tenemos porque pesada muy bien supongamos que vamos a ver acá acá si acá tenemos la zapata un ejemplo tenemos zapata acá tenemos que apoyar la vigueta le hacemos un pozo acá un pozo acá otro pozo acá y le ponemos un tirante así no un tirante atado acá un poco eso es provisorio no el pozo uno de 70 centímetros lo pisonamos con una madera un tirante que tenga un pedazo no y le ponemos sí pero para probar con una madera con una madera no porque no es fácil llevar la vigueta pesada apoyar ahí si va a andar o no andar no 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 una madera probablemente primera vez ahí está genial ahí va a quedar genial ahí le pueda matar entonces después los dos estos dos los podemos largar al pozo pero ya tenemos una madera atrás para sostenerlo no y lo estamos con alambre bien bien está todo a nivel bien a nivel ahí lo estamos con alambre bien una las dos zapatas las dos viguetas digo bien a nivel de ambos lados que perfecto ahí lo cargamos con un hormigón y queda al otro día lo puedes sacar esta madera lo puedes sacar tranquilamente y ya queda firme listo ahí hacia la otra así no una vez que esté todas las cuatro usted puede poner estas que son estas que son dos encimadas una así va a quedar así una así no yo voy a abrir el dibujito acá y de que ahí sería la viga esto sería lo que es viga no está encimada esto la parte acá que es esto acá yo le pongo por ejemplo vamos en el caso acá yo a cabo a cada uno le pone hierritos y cada tanto así yo le pongo 20 centímetros y unos hierro el 6 y lo voy cargando con concreto con concreto yo por ejemplo el mar del plata a saber tres años me hará tenía que hacer una reforma una casa había ido mucho me dijo el señor el dueño de casa muchas mañiles y no las ideas que le daban la verdad que decía que no viste así que había que cumplir los requisitos con la idea se llamaba uno y llamaba otro y se llamó como 15 14 no sé cuánto y cuando yo fui le gustó mi idea así que le hice varias vigas aéreas así y arriba de estas vigas aéreas que usted nota yo no le puedo escribir ahora yo me acuerdo de memoria así hasta le hice una costilla la viga porque le hice una losa de 4 por 8 con con tercopol así vigueta también arriba y dice la escalera con en l así en l con vigueta también y arriba está una pileta de natación arriba de la losa y de la vía aérea que yo hay que hice que es un patio a la vez es tendedero tiene la ropa ahí y tiene una pileta no sé esa de lona no para el chico que es grande se tendrá tres metros por dos una cosa así mucho litro de agua y está ahí arriba y todo está hecho hay dos columnas y hecha con vigueta que leí tuve que hacer las vigas están hechas así con vigueta y toda la línea de losa con vigueta como la losa era ancha 4 metros porque había una pileta yo le hice le puse como pulmón así dos viguetas así les voy a explicar así y una acá a la par a la par acá no? así y arriba pasan las viguetas no? pasan las viguetas así a los dos metros entonces para que no se haga porque la pileta era muy pesada para que no haga esto la vigueta la losa o la pileta es pesada entonces que afirme ahí hay dos viguetas que lo sostiene así de los cuatro metros en todo largor y debajo el eje 5 centímetros que están las cajas de la luz después le pusimos el al nivel así bien el como se dice el durlo y cubriría 10 centímetros más una capa de aire entre losa y el durlo así que quedó perfecto así que amigo eso es que yo le quería anunciar porque con las viguetas se hace una casa rápido y una sola persona lo puede hacer porque yo esa reforma lo hice yo solo sin ayuda de nadie y me llevó un mes y medio para hacer una casa con viguetas es económica y a la vez rápido se puede hacer usted está apurado porque queda en su casa bueno no hay mejor idea que hacer con viguetas y lo puede hacer de cerrelosa o lo puede hacer con techo de chapa pero queda seguro es muy linda muchas gracias cualquier duda me lo preguntan yo le contesto